¿Qué es el factor de potencia? Calculado con el coseno ya no sirve. Ah, y ahora resulta que usted le crea a esos mastruchos de YouTube y de TikTok. Nada de eso profesor. El profe Oliver ofrece un curso de calidad de energía teórico y práctico, intensivo, avanzado, que me pagaron ahí en la empresa donde trabajo. Y en tres días aprendí mucho más de lo que vimos con usted el semestre pasado. Además, el profe Oliver tiene más de 13 años de experiencia haciendo mediciones y estudios de calidad de energía en casos reales en la industria. Y por lo que hemos visto, usted no tiene nada de experiencia en campo. No. ¡Suscríbete al canal!